¿Qué es el proceso político sin parangón? Nos toca ser protagonistas de un proceso inédito, de un proceso político sin parangón. Bueno, debemos todos sentirnos orgullosos de hoy representar a un movimiento social único en la historia de nuestro país, Morena, cuyo principal dirigente es un ejemplo de austeridad, de honradez, de visión. Andrés Manuel López Obrador. Y nosotros... Nosotros creemos que este proceso sin parangón está salpicado de una profunda crisis sistémica. Corrupción, inseguridad, desigualdad, gobiernos pusilánimes y mediocres, dirigentes corruptos, que la función principal y el interés superior es la tranza, la componenda y el beneficio personal. En este proceso estamos inmersos y hemos aceptado encabezar los esfuerzos de Morena. Los compañeros y las compañeras que todos nos honramos de representar a Morena, hoy acudimos a este acto formal de registro, de registro de nuestras candidaturas. Pero queremos aprovechar para expresarle al consejero presidente que tiene usted junto con los consejeros una responsabilidad muy delicada, una responsabilidad superior enorme. Usted tiene que pugnar porque los principios rectores del proceso no se violen, no se vulneren. El principio de la transparencia, el principio de la equidad, el principio de la objetividad, el profesionalismo, el principio de la legalidad y de la imparcialidad. Son principios rectores que de alterarse uno de ellos puede generarse un asunto de mayor trascendencia, pero que nosotros pugnamos por la vía pacífica y la vía electoral. Por eso, ciudadano presidente, le pedimos formalmente tenga cuidado con los gobiernos que se convierten en partido en épocas electorales. Tengamos cuidado con los programas sociales que se subordinan, supeditan y se amenazan a cambio de votos. porque ya está en práctica una operación impresionante de parte del gobierno. No se convierte en cómplice, conviértase en un árbitro excepcional. Nosotros... Nosotros caminaremos por las calles tocando puertas sin recursos, pero sí con firmeza, con convicción y con autoridad moral. Porque lo que deseamos es simple y sencillamente un cambio profundo de las instituciones. No nos mueven los cargos. No estamos por eso. Nuestro fin último, nuestro fin principal, es la transformación de este régimen de oprobio y corrupción. Por eso estamos aquí, mexicanas y mexicanos, que soñamos, que deseamos, que pugnamos y que luchamos todos los días por hacer realidad este fin superior. Por eso, ciudadano presidente, ciudadanos consejeros, los que estén ausentes, es un momento clave para la vida de la ciudad. Nosotros nos comprometemos a actuar con seriedad, con responsabilidad, pero sí con una actitud categórica y firme de hacer señalamientos, cuestionamientos cuando así lo requiera. Somos mexicanos y mexicanas que por lo único que pugnamos es por la transformación profunda de las instituciones. Muchas gracias y por la atención de todos, ¡Ánimo! ¡Viva Morena! ¡Viva Morena! ¡Viva Morena! ¡Viva Morena! Gracias por ver el video.